¿Mantener la cédula viva salvaría la caja de pensiones policial militar o al revés? Nada salva la caja de pensiones militar policial. Por un lado están los cientos de millones que se robaron en el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que eso hundió a la caja, pero además la caja no puede sostenerse porque los aportes que dan el Estado y los militares y policías no alcanza para pagar las pensiones, o sea que es imposible. Lo que tendría que haber es como se está planteando una AFP para militares y policías. ¿Y a la caja echarle un plástico azul encima y olvidarse del asunto? Bueno, porque cada año hay cientos, a partir de este año, del próximo año, hay cientos de millones que tiene que poner el Estado para financiar el pago de las pensiones. Eso no puede seguir así. Entonces tiene que haber una AFP, como cualquier ciudadano, aporta y después recibe sus aportes y punto. Tiene que ser así. La caja esa no da más. Es una caja negra que ya sirve para ver qué pasó con el accidente, pero la reforma entonces en ese sentido estaría bien orientada. Lo que el gobierno de México está empujando, a mí también me parece eso. Pero no han conversado. El problema es que le falta capacidad de diálogo, de conversar, porque parece que estaban yendo por un lado en unas comisiones y de repente sacatrán se aparecieron con esto. Pero yo creo que esto tiene la estructura de un blitz, pues. Que si conversaban mucho, si hasta... Que es inconversable que mejor es... Si hasta la bancada prista, ¿no es cierto? Cree que se va a ganar alguito del voto militar. Ah, bueno, claro. Los congresistas sí, porque ahí, para ser elegido congresista con voto preferencial, 20 mil, 30 mil votos te hace... Así es. ...se te pone en el Congreso. Y además hay una especie de celulitis viviente entre los propios congresistas. Aunque también quisieran ver si se ganan alguito. Bueno, pero lo de la caja es otra cosa con esto que están planteando ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Porque están planteando el gobierno aumentarle a los que están en actividad, pero ya no a los que están en el... Sí, pero no perdamos lo de la caja porque yo quería preguntar. ¿Por qué en este blitz de 6, 7, 10 medidas importantísimas sobre temas militares no se propuso una AFP directamente? Bueno, eso creo que ha estado proponiéndose en el Ministerio de Economía desde hace rato, ¿no? Pero no está en el menú todavía. No está, no está, es verdad. Pero además hay otra cosa también que García prometió en su discurso del 28 de julio, que es un aumento progresivo para los militares en 5 años. De eso ha vuelto a hablar, sí. Bueno, pero eso ya es bastante conchudo, ¿no? Porque no lo ha hecho durante su gobierno y eso se lo deja para el siguiente gobierno. Y no sabemos. Bueno, pero es una personalidad... Y que te sorprende, ¿qué querías que lo anunciara el primer año para pagarlo él? No, pues lo anuncia él, se gana todo y le arrima la factura al que viene. No, pero además es inviable porque son más de 5 mil millones de soles al año. Entonces es un aumento de esa naturaleza. O sea, no, un aumento más moderado sí se puede sostener, creo, y sería necesario. Pero es una buena idea esto de empezar a aumentar los sueldos, a sincerar los sueldos de los militares y policías. Y, bueno, que sean los que están en actividad porque es insostenible que le llegue a todos, ¿no? Sí, la reforma en eso es interesante porque entuyo que a los que ya están, este... ¿Esto es retroactivo? No, no sé, a los que ya están gozando... No, no, claro, claro, no, claro que sí. O sea, le dan ahora a los que están en activo y ya no le dan a ahorita a los que tienen en retiro. Ahorita, lo mismo por eso pide a un mes y medio de civiles. Así es, así es, así es. Entonces sería lo justo y lo correcto. Lo justo y lo correcto. Pero toda la gran familia militar en retiro está protestando. Ahí hay unidad total. Y a pie, tinte, chabra, todo. Pero como Mirko me explicaba en la mañana, me decía, no toda la familia militar está piteando. O por lo menos, algunos están en silencio diciendo, yo hago como que piteo, pero la verdad que... Sí, los jóvenes activos, ¿no? Ah, no, los que están en activo, no, claro. Hasta mayor capitán. No, no, no. Está bien esto que pase, Viola. No, claro. No, incluyendo comandantes. Me conviene, claro. Le conviene, claro. Le van a pasar varios años con el... Y dice Mercedes Arauz que para los generales que ya están por retirarse, ahí va a haber un mecanismo de transición, un esquema intermedio para que no sientan tanto el... Un mayordomo a medio tiempo, por ejemplo. O un mayordomo chofer al mismo tiempo. Que haga la misma cosa, que maneje el carro y que sepa pasar el... Un multitasker. Sí. Ahora, lo que también es importante, en fin, son todas medidas de gran impacto, es esta idea de funcionarios de la Contraloría en las oficinas militares y policiales dedicadas a la ejecución de... a la ejecución económica, digamos, ¿no es cierto? Eso va a producir un cambio importante. Yo me acuerdo cuando Alan Wagner empezó sus cambios, la cosa era más básica, porque él estaba comenzando, por ejemplo, prohibir las transacciones en efectivo. Claro. Que ya era mucho. ¿Ahora ya un Contralor funciona eso? No, no, no creo. Bueno, de hecho ya hay, tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio del Interior, en la oficina de la Contraloría... No, en el Ministerio, pero todavía no en los cuarteles, digamos. Pero creo que, teniendo en cuenta la trayectoria de la Contraloría, no me estoy refiriendo específicamente a este Contralor, sino en general, en general, no... Es más bien inútil, ¿no? No creo que... ellos miran papeles, y si los papeles están en orden, todo pasa. No creo que tenga mayor trascendencia, ¿no? Si se concretan todas estas... y falta lo del Plan Perú. Falta lo del Plan Perú. Esa es la cerecita de todo eso. Lo que pasa es que es una cerecita hipotética, porque esa solo existe como una frase y un buen deseo del presidente García. ¿No es cierto? Que él estaría dispuesto a abrir al Perú más a la cooperación americana. Dirían ahí que es un saludo de García diciendo, yo quiero hacerlo, conversen con el que viene atrás mío el año 2011. No, no, en un año tiene tiempo de más para hacerlo. No, no, no. Eso no va a ocurrir nunca. No, 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 no. Pero tú crees que si Uribe lo hace, ¿por qué García? Por una razón muy sencilla. El 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de Colombia. Por eso hay un Plan Colombia y por eso nunca va a haber un Plan Perú. Ni los norteamericanos van a poner bases acá. Plan Perú no aludía a la llegada de plata, sino a la llegada de aviones a las bases. No, no va a ocurrir, no va a ocurrir porque, insisto, hay un Plan Perú, hay un Plan Colombia y no va a haber un Plan Perú porque la cocaína que va a Estados Unidos es la colombiana y no la peruana. Muchas gracias. Con esa promesa que no es electoral, nos despedimos hasta el próximo bloque.